A ver, veamos si esta, a ver si puedo, ojalá que sí, ya que en el video anterior he perdido varias veces, pues ojalá esta sea mi oportunidad, aunque sea quiero ganar una sola, con eso me, con eso estoy mejor de ganar una, pero, pero eso no lo conseguí ni en el anterior video. A ver, esperemos que no venga uno mientras me estoy arreglando, ojalá que no, a ver, no tengo espada, ah no, sí, sí tengo espada, pensé que no tenía, dije ya, en maldito juego no me dio espada. A ver, voy a intentar llegar hasta allá, pero hoy. A ver. Y si ahí viene, no, puede ser este, ¿de dónde agarró la espada de diamante? No puede ser. Ahí viene, mira. No, me... No, ya lo tenía, me cago en... Ay. Esto es desgraciado. Ya, mira, mira, ahí viene otra encima. No. Ya le van a empujar, ay, estúpida agua. No me digas que rompió. No. Ay, pero... Vino otro... Ay, no me digas. No puede ser. No me digas que era el mismo y utilizo un enderpearl, no me digas. Bueno, ya. Quería ganar esta, pero ya... Ay, no, ya perdí ahora sí otra vez. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Pero este imbécil de qué? Déjame. Hijo de... Ay, ay, déjame, déjame en paz. Míralo. No me deja ir. Ahí está. No, idiota, déjame. Estúpido. Uy, ay. No, no, ¿por qué? Yo creo que hubiera agarrado la espada primero. Pero, ¿por qué me empujó? No sé, ya ni sé ni hablar por culpa de ese. Ay, qué pesado se volvió. Menos mal que aquí... No, ahí viene otro encima. Mira, déjame. Mira, eso te pasa por... Joder. Querías venir a mi isla, ¿no? Pues aquí estás. Y tenía una espada de hierro y yo tenía un hacha de diamante. Menos mal. No. No sabía. No, no me dejó ni comerme la manzana. Ahí está. Me dio... A ver. Ah, puto. ¿Cómo le dije? No, pues... Eh, te encerraste conmigo, ¿verdad? Sí. Muérete. Muere. Muere. Ahí está. ¿Mate a quién? Ay, qué nombres tan raros se ponen. ¿Alguien más quiere venir a mi isla? ¡Rápido! Ya llevo como... Ya llevo tres. Digo, dos. Dos kills. Ah, sí, mira. Perdón si se escucha como... Estoy tocando el teléfono a cada rato, pero lo que pasa es que como tengo que matarlos bien, por eso se escucha. No. No, no, este sí me empujó. Ya sabía. Ay, otra vez este, pero... Creo que una vez gané este, no me acuerdo. Este casi nunca lo gano. Casi nunca gano este. Quiero saber por qué. Ah, y ahora a mí me tocó la espada de diamante. ¿Y por qué recogí? ¿Y por qué agarré la brújula? Ya está ni sed ni hablar. No sé ni para qué sirve la brújula aquí en Skywars. Ah, yo dije ya no me dieron la armadura. ¿Pero por qué? Está aquí la armadura. Deberían de ponerla en un solo cofre para no estar haciendo vueltas a cada rato. Pero Skywars como no lo piensa. Y yo no tengo bloques. Digo, no. Bueno, no importa. De todos modos vienen a atacarte. Eso te pasa por... Por tremendo heal. Eso no es épico. Eso es como lo dije. Espérate. Me voy a comer esto. Por si acaso. Ya me mató. ¿Sabes, cobarde? What? Se... No. Ya me iba a asomar, pero como viene este... ¿Dónde se murió? ¿Qué? ¿Lo saqué volando o se fue? Ah, ya se fue para allá. Ay, te aprovechas porque no tengo... Ay, ya, déjalo así. No, ay... Ay, no puedo hacer... Ah, pero tengo... Tengo bolas. Ay, ya te bajaste, ¿verdad? Se resbaló. Se resbaló. Este es mi oportuno... No, no, no. La manzana. No, ya sabía. No, no me dio ni oportunidad de pegarle. Bueno, al menos que eres segundo. Gané siendo segundo. Menos mal. ¿Por qué no me deja pegarle? Es lo malo. Es lo que quiero saber. ¿Por qué no me deja pegarle? Uh, ya, ya vi lo que me tocó ahora. Si no viene un patán y viene para acá. A ver si... ¿Cómo? A ver si no viene un patán y viene para acá. Ay, no puede ser. A ver si no... A ver si un patán no viene para acá. ¿Y cómo lo dije? A ver si un pat... A ver si no viene un patán y viene para acá. Esa frase es nueva, ¿eh? Me la acabo de inventar por accidente. No sabía. A ver. No, me van a empujar. Ojalá que no. Sí, me van a empujar ahorita. Uy, uy. Lo iban a hacer. ¿Ya viste? Uy. Lo iba... Me rozó, ya vieron. Me rozó eso. Lo iban a hacer. Oh, ya me... Ya me viene. Uy. Cerca de la estampida. Uy. Me... Me pasó. Lo maté. Me iba... Ah, tres más menos mal. No te preocupes. Uy, no puede ser. Ya, te dejo vivir de mientras. Tienes miedo porque tengo. Uy. Gracias por el empujón. Ja, ja, ja. Quedamos cuatro. Menos mal a que me dieran... Pero, ¿por qué me pasa esto? Ay, ya me iba a ir... Ya me iba a tirarlo solo. Bueno, con que haya más manzanas... Me doy por bien servido. Sabía que no... No, así tengo, ¿verdad? No. A ver, quítate esto. No tengo la armadura completa. ¿Qué? Pero... No tengo la armadura completa. Con razón me pegaban tan rápido. No puede ser. A ver, vamos a ver qué tipo de... Ah, afilados dos. Pero no sé si es mejor que la manzana de... La manzana. La espada de diamante. Para pegarla es más fácil. Ese tiene... Creo que tiene fuego también. Pero no lo... Ya quedamos tres. Pero no lo sé, chicos. Es que estoy entre la espada de diamante... Y la espada de hierro encantada... De con afilados dos. Es imposible. Mira, aquí hay uno... No, no puede ser. No. ¿Cómo? No, me va a matar. Me alejo rápido. Ay, 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 ay. No. Ya déjalo así, entonces. ¿Quedé tercero? Creo que sí. ¿Quedé tercer lugar? Éramos tres. ¿Quedé tercer lugar? Ay. Este mapa me gusta, pero... Casi no lo... No lo gano. A ver, vamos a ver. Mi favorito es el otro. ¿Cuál otro? ¿Quién? Eh... Ay, es que no sé cómo explicárselos. Donde hay un pequeño lago... Donde hay puro césped. No sé si me entienden cuál. Pero... Ese es el que me gusta. Se me iba a ir a la verga la... ¡Uy! Adiós. ¡Uy! Adiós. ¡Uy! Adiós. Sí, sí. Ya me vio. Ya me vio. Sí, se escondió. Se fue a esconder. ¡Ven aquí! ¡Uy! 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 ¡Ah! Sí se murió. Sí se murió. Yo pensé que sí se fuera a morir. Ya me tomaron por pesado, de seguro. Lo bueno es que no dicen nada aquí en el... En Minecraft de Android. Menos mal que no dicen palabras. Como en Minecraft de... De computadora. Menos mal que no dicen nada. A ver. Los otros dos creo que están enfrente. Sí, sí están enfrente. ¡Uy! ¡Uy! Al por si acaso me tomó la manzana. Aunque no tengo mucha... ¿Qué? ¿Son equipo esos dos? No me digas. Te mueres. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya sé qué quería hacer! Espérame. Ahorita te lo bajo. ¡No! ¡Uy! ¡Adiós! ¡No! ¡Ay! Me está pegando. ¡Oh! ¡Todavía de que te lo bajo! ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Por qué me atacas? Yo te di la... ¡Ay! Menos mal. Tiene que por armadura. Está loco. ¡Ay! Ahí viene este. No, ya me morí. ¡Adiós! ¡Adiós! Hasta aquí se acaba el video. Ya me morí. Eh, no puede ser. Y luego me tocó con dos de pechera de diamante y botas de diamante. No, así es. No puede ser. ¡Mátense ya entre ustedes igual! No te quería matar, pero tengo que hacer esto. ¡Uy! Bueno, te dejo en paz. Solo porque... Solo porque no tienes nada. ¡Uy! ¡No! Se me acabaron las flechas. Ya no hay más. Se me acabaron ya las flechas. Ya para qué te cubres. ¡Ay! Menos mal. ¡Ay! No puede ser. ¡Ay, ay, 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 ay! Mínimo, quiero quedar... No, pero va a ser imposible porque me está persiguiendo. ¡Lo sabía! ¡Me está persiguiendo! ¡Ayúdame! Bueno, ya después de que me... De que te... De que te pegué ya no me vas a ayudar, ¿verdad? ¡Ayuda! Ahorita lo dejo. ¡No! ¿Pero por qué me pegan a mí? Ya se me acabaron las... Las manzanas. No puede ser. ¡No! ¡Ay, ya otra vez! ¡Ah, no! ¡Ven acá! No sé ni de qué sirve concentrarme, pero bueno. ¡No! ¡No pude! ¡Sí lo mató! ¡Eh, oye! No quiero... ¡Uy! ¿Por qué estás quitando eso? Mira. Mira lo que puedo hacer yo. No sé si tienes flechas. Pero... No sé. ¡Ay, esto tuvo que escarbarme! A ver. Por lo menos quiero quedar segundo lugar mínimo. ¡No! ¡Ah, me cago el... Puta madre! ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me mato. ¡No! Ya se puso la... ¡Ay! No, ya, ya muérete. Ya se puso la armadura. No puede ser. Lo hubiera matado antes de que se la pusiera. Y va a ser imposible matarlo. ¡Ay, estup... ¡Cobarde! Ya me voy a matar. No, sí, ya, ya me morí. Mira. ¡Ay, estás desperdiciando flechas! A lo estúpido. Ni así me pudiste dar. ¡Ya! ¡Ay, ay! Ese sí me pudo dar. No sé cuántas te queden. ¡Ay! No sé cuántas te queden, pero bueno. ¡Ay, sí me pudo dar! ¡Ay, qué desgraciado! Ya me está matando. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ya deja de darme flechazos! ¡Mira! ¡Mira cómo recupero tus flechas! ¡Uy! Luego vivo... Luego sirvo los rayos de estos. Yo también tengo flechas, ¿sabías? ¡Ay, sí lo puede matar! ¡Yo ni sabía! ¡Ah! Menos mal. Lo pude tirar. Ni me había dado cuenta que tenía las flechas encima. Digo, el arco. No me había dado cuenta. Menos mal que lo pude matar al menos. Y ya con esto lo pude matar. Siempre he querido matarlo. Y menos mal que ahora sí pude. Y bueno chicos, espero que les haya gustado. Que les haya encantado reventar el botón de likes. No olviden dejarme en los comentarios si quieren verme ganar hasta el final de los videos. Yo creo. Ay, yo me despido y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!